¡Suscríbete! Eduardo, Fer y Jesús Así que, y Mario Aguilar No olviden suscribirse al canal Ya se la saben, así que vamos a comenzar Con este juego, ustedes también pueden jugar en casita Así que vamos a empezar Ok, ¿quién empieza con el A? Yo Y yo digo basta, vale A Basta Ok Basta, basta uno Basta dos, basta tres Basta cuatro, basta cinco Basta seis, basta siete, basta ocho Basta nueve, basta diez, basta Basta Nombre José Josué ¿Y tú? ¿Y tú? Javier Joséfina Todos, cien ¿Apellido? Jiménez Jiménez Cara 25 nosotros y tú cien ¿25? ¿25? Sí ¿Y dónde la sacaste? Ciudad o país Jamaica 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 Jordania ¿Hora? Sabrá Dios, ¿dónde es eso? ¿Cuándo le pusimos? ¿25? ¿Frutas o verduras? Jicama ¿Y tú? ¿Jicama? ¿Jicama? Nada Ay, bueno 25 como Pensé que nos ibas a sorprender acá con el... ¿Color? Nada ¿Girasol? ¿Girasol? ¡Ay, nada! ¡Eso es coge! ¿Girasol? ¿Es girasol? ¿Coge? ¡Ah, cero! ¿Color? Jamaica Ay, no más porque... No, no más porque hace rato lo dije Yo soy cien, ¿verdad? ¿Animal? Nada ¿Jirafa? ¿Jirafa? ¿25? ¿Vin chafa? ¿Cosa? Jarro ¿Jitomate? ¿Jitomate? ¿Jarra? ¿Jarra, jarro? ¿50? No, yo puse jarro ¿Y tú? ¿Jarra puso? Ay, ¿yo lo mismo? Bueno 50 Sigue la Fer ¿Y tú dices basta? Ok, dale Fer A Basta F Ok Basta, basta uno, basta dos, basta tres, basta cuatro, basta cinco Basta seis, basta siete, basta nueve, basta diez Basta ¡Ya! ¡Ay, jajaro! Acabó A ver, nombre Franciscano ¿Y tú? Fernando Fabiola Fernanda Feritú Ay, cien, por fin ¿Apellido? Fernández Fernández Ferreira Mira, qué perra 75 Ciudad o país Francia Francia Finlandia ¿Y tú? Francia Ok, yo cien ¿Fruito o verdura? Fresa Frambuesta Frambuesta Ay, perra ¿Y tú? ¿Y tú? 50, cero Ay, 50 En el otro muy perra y ahorita muy... ¿Color? Ese ¿Y tú? Fuchsia Fuchsia ¿Fuchsia es un color? Cero Sí Cien Animal Foca 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 Flamingo 25 25 ¿Cosa? Foco Yo le puse Yo también le puse foco Foco 25 No, pierdo Ay, bien Ah Bata No, le toqué la batana Ah Sigue, sigue Sigue Ah, basta Y Sí Ay, no, sabe Ay, basta Ya, basta Basta, basta Basta a todos Nombre Isaura Ignacio Irma Iris Isara Cien Apellido Iñiguez Irazuela Iturbide Ibarra No, cero Cien Ciudad o país Inglaterra Inglaterra Las Canarias Ay, ya ve Islandia Islandia Ay, 50 Sí Fruta, verdura Nada Cero Nada, cero Color Cero Indigo Claro Indigo Qué perra Indigo Sí, indigo Animado Iguana 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 Cero 25 Isopo Incienso Iglesia Isla Cien Te toca decir A y el Jesús basta Ok, A Basta L Ay, Dios Basta uno, basta dos, basta tres, basta cuatro, basta cinco, basta seis, basta siete, basta ocho, basta nueve, basta diez Ya, basta, 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 basta Nombre Leopoldo Laura Lourdes Leonel Lourdes Ay, este perro Apellido León Ledesma Lizárraga López Muy bien, cien Ciudad o país Lima Laredo León, Guanajuato López Lourdes Ay, se fue bien león Fruta, verdura Laurel Lima Laurel es una rama Laurel es una Ah, es que no es flor o fruta No Es flor o fruta Cero No, 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 limón Es fruta o verdura Era fruta o verdura No, pues le fruta o verdura o fruto No, hombre Limón Limón Lima 50 y 50 y la lo cero Color Blanc Lunar Color lunar No, no existe En el listopago ¿Cómo se llama? En esta madre Dile a la Alexa No, no tiene Alexa ¿Cómo se llama el listopago? ¿Qué, qué, 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 qué Ay, el pep, el bepanteno ¿Cómo se llama? Pantone El pantone Búscalo Color lunar Y si está Me la da por huevo Ay, color lindura Entonces Sí Color loco Color loco Igual No existe No Póngale cero Cero Lila 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 Yo no puse nada Animal Lobo León Leopardo Lagartija Lemo Ay, cien Un montón de animales Cosa Lazo Lotería Larga Ay, cien Ay, ya Ay, ya lo dije Basta P Basta uno Basta dos Basta tres Basta cuatro Basta cinco Basta seis Basta siete Basta ocho Basta nueve Basta diez Ay, no puse cosa Nombre Pedro Pamela Pedro Apellido Pardo Pérez Pérez Pedrosa Ciudad o país Perú Petra Puerto Rico Panamá Pa No puse nada ¿Qué? Fruta o verdura Pepino Pepino Sí, plátano Papa Papa Cielo Color Cero No, nadie Color P Púrpura Púrpura No, no sé Cincuenta Animal Perro 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 Perico Ah, veinticinco nosotros Y con esa no puse nada Pañuelo Piso Yo puse pañuelo Peca Popo Ok Popo Sigues tú con el A Y yo digo basta A Basta B B No, no, basta tres, basta cuatro, basta cinco, basta seis, basta siete, basta ocho, basta nueve, basta diez Research Toronto ¿Nombre? Berenice Bernardo Bernardo Berenice Cer Apellido Bermúdez Bermúdez Benítez Balbuena Benítez Balbuena Bañuelo, cien Ciudad o País Benídeo ¿Qué? ¿Cuál? B aiming Brujas Venecia ¿Brujas en España, Francia, Freya? Yo no he brincado el charco. ¿En el tour venía? ¿Venecia? ¿En el tour que no compré? ¡Va con V! ¡Venecia va con V! ¡Ay, mal en vez! No. Yo puse posto. Ok. ¿Fruta o verdura? ¿Banana? Banana. No, banana es en inglés. Broccoli. Yo lo conozco como banana. No. Se llama plátano. Yo puse banana, porque en algún lugar dice banana. Sí, banana, banana. Si les cuentan, es que me van a contar mi color. No, no, no. Banana no es en inglés. ¿Cómo se dice plátano en inglés? ¿En inglés es banana? No. Pero también en Latinoamérica se dice banana. Sí, yo lo conozco. ¿Por qué no se dice banana? No, no. El ananá es el aguacate. Yo me lo voy a dar por bueno. ¿Quién más puso banana? Yo. Banana. Ah, pero esto es mi color también. Sí, en brócoli. No, tampoco. ¿Color? Banana. A ver, espérense. ¿Color blanco? Blanco. Blanco. ¿Yo burbundi? ¿Qué es esto lo burbundi? Es como guinda. Es color guinda. ¿Qué? Es color guinda. Ah, muy por... ¿Pero es en inglés? Ay, banana, ¿qué? Banana no, banana. Ay, qué corazón. Y en Cuba es banana. Sí. Bueno, 50. Pero no es un color... No. ¿Animal? No, sí. Becerro. A ver, espérense. ¿Quién puso blanco? Yo. Todos 25. Ah, 25. Becerro. 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 Babosa. Buey. Babosa. Ay, es cuantísimo. 50, 50. Yo no puedo. Ay, cálmate. ¿Costa? Baba. Baba. Bolíquio. Barrote. Bastón. Ay, 50. Ay, qué coraje. Ah. Basta. Eh. Eh? Por favor. Basta, basta. Uno, basta. Dos, basta. Tres, basta. Cuatro, basta. Cinco, basta. Seis, basta. Basta siete, basta. Ocho, basta nueve, basta diez. Basta. Ah, no puedo. Basta. Basta. ¿Nombre? Hermenegildo. ¿Qué? ¿Quieres sacar puro cien? Hermenegildo. Ay, ay, ay. ¿Y tú? Es la foto. ¿Y tú? Eduardo. Ah. Esmeralda. Emilia. Ernesto. Cien, todos. Hermenegildo. Apellido. Escutia. Echeverría. Escobosa. Escutia. Cien. El Menejito. Cien. País. España. Estocolmo. Ecuador. Escocia. España. Cien. Fruta, verdura. Pelote. Esparrero. Cero. Escamón. Ejote. Escamocha es una de las michoacanas. Escamocha es una de las michoacanas. Es una verdura. No, no. A ver, búscamelo en vos. Escamocha es la que te haces la michoacana. Cien, mames. Valera, sí. Fruta, tosí. No, mames. No, la estoy poniendo. Cero, güey. Color. Esmeralda. 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 Qué perra somos 25. Cero. Animal. Elefante. Elefante. 25. 25. Osa. Esteoporos. A esto que... ¿Qué? A ver, ¿cómo dice? No, no. Enséñamelo. Ni siquiera dice... Ni dice estropor... ¿Quién sabe qué... A ver, dice... Esteoponosol. No, es medicina, es medicina. Esteoponosol. ¿Qué? La medicamento. ¿Qué? ¿Qué es eso? A ver, danos un contexto. Danos un contexto. ¿Qué es? Esteoporosis. No iba a decir osteoporosis, pero le puse esteoporosis. Esteoporosis. Está bien raro, ni le puso. Yo puse elote. Enchufe. Yo puse estopa. ¿Qué es eso? ¿Una estopa? ¿Y tú? No puse ni más. 100. Es una osteoporosis, una osteoporosis. No, me cero. No, aparte... O sea, lo que te refieres ni siquiera es una cosa, es una pinche enfermera. No, mames, el aló. Un... El aló. Artritis. Yo. Ay, no. El aló. El aló. Es polo. El aló. El aló. ¿Qué es? Es un aló. Es un aló. Sumen, pues. Finche raza. A ver, chef. A ver, chef. ¿Qué tiene? Chef. Ok. Fue... El primero fue un vinagre de Jerez. Ok. El segundo fue un shot de salsita de soya como de Miche. El otro fue poquito clamatuki, limón y el huevo. ¡Mira! ¡El huevo se ve el medio! Como un shot dividido. No se van a escupir, no se van a escupir. Vamos a hacer esto para acá. No, yo no quiero verlo. Yo no soy muy asqueroso, pero a ver. ¡Ay, pero a ver! Es que la neta, la neta sí huele rico. ¡Ay! Me arrasco que digas. Es rascahuele, mira. ¡No, no, no! ¡No hay besos en donde está! ¿Listos? ¡Listos! ¡Ay, no mames! ¡Cristo, padre! No se lo pasó, ¿ya? ¡Noooo! Oye, no estaba tan malo, ¿eh? ¡Ah! ¡Este otro! ¡Este otro! ¡Este otro! Y yo... Chuladas, espero que se hayan divertido viéndonos jugar. Basta, dejen en los comentarios qué otros videos les gustaría que hiciéramos. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones. Estamos a nada de llegar a un millón más, así que ayúdenme a cumplir esa meta. Yo soy Mario Aguilar, nosotros somos el equipo Mario Aguilar. Y Jesús está atrás de la cámara, no crean que se fue. Así que... ¡Adiós! ¡Nos vemos en un próximo video! ¡Bye!